Desde su llegada a la Fórmula 1, Charles Leclerc fue una de las grandes apuestas a futuro y hoy sin duda es uno de los pilotos de mayor renombre. Aunque parece que la suerte no está de su lado, o por lo menos es su equipo el que no está de su lado. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, con 111 carreras en F1, 5 victorias y 25 podios. Ya desde su debut en el 2018, el monegasco llegó como una de las grandes promesas y lo demostró desde su experiencia como piloto probador. Lo hemos visto crecer, lo hemos visto ganar e incluso lo hemos visto subcampeón. El año pasado, sí, en 2022, devolviéndole la ilusión a los ferraristas que no tienen un campeón desde Raikkonen en 2007. Pero al parecer hoy la situación es otra, con un coche inentendible, un equipo con muy mala comunicación, como viene sucediendo con Ferrari, y por esto Leclerc no se está pudiendo lucir debidamente. Citemos un par de ejemplos. Gran premio de Canadá. Leclerc sale a clasificar con gomas blandas. ¿Quién dio la sugerencia? Los ingenieros. La consecuencia, no pasó a la Q3 y obviamente culpó al equipo. Y otro ejemplo, España. Pasó algo muy parecido. La situación de Leclerc sin dudas también expone la crisis que se vive en Ferrari, en donde parece que la comunicación no está funcionando para nada. Sí, en cuanto al auto sí pudimos ver algunos desarrollos, mejoras, resultados en pista, que incluso esto hasta lo afirmó el mismo Frederic Basseur. Pero aún así Leclerc no está pudiendo encontrar su manera. Y por esto pareciera que Leclerc ya no es más piloto para Ferrari. La SF-23 tiene sus trucos. Y podemos ver que también en los duelos contra su compañero de equipo, Carlos Sainz, Leclerc siempre termina por delante. Y para muchos es como el piloto uno de la escudería. Pero lo que estamos viendo acá es que Ferrari no está permitiendo que el monegasco se luzca debidamente. Solo por algún podio o alguna excepción a la regla como lo que vimos en Azerbaiyán, ya a Leclerc le está pesando las directivas del equipo, las decisiones de los ingenieros y también el hecho de que con este auto no se puede lucir del todo. Pensemos un poco. ¿Esto es culpa de él? En parte sí. ¿Por qué? Porque en esta nueva era de autos, con evoluciones y desarrollos como lo que vamos a ver en los próximos años, acá la clave es poder adaptarse. Y acá es entender el coche y poder entenderte con tu equipo. Sin embargo, pareciera que varias personas afirman esto o afirman algo muy similar. Que también, por ejemplo, también que Ferrari necesita una cabeza técnica mucho más rigurosa. Como por ejemplo el que lo dice es Damon Hill. Sí, Damon Hill, ex campeón de Fórmula 1, año 1996 con Williams. Según él, Ferrari tiene que poder lograr un equipo sólido que también pueda hacer retener a Leclerc. Que incluso Hill, haciendo un poco de futurología, afirmó que sería un muy buen piloto, por ejemplo, para Aston Martin. Está bien que ya tenemos a Stroll y Alonso con un contrato hasta 2025 y que la Asturiano está muy contenta con su proyecto tras haber flacasado, flacasado para él, el famoso plan de Alpine. Sin dudas, las declaraciones de Hill dejan pensando a más de uno. Él también cree que Leclerc ya no es más piloto para Ferrari si no hay un cambio en la escudería urgente. Y acá abrimos este interrogante para el debate, para que comenten en el video. ¿Ferrari está desaprovechando a uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 actual? Otra cosa que no se puede desaprovechar es suscribirse a nuestro canal, Grande Premio en Español. Acá en YouTube subimos videos de Deporte Motor todas las semanas y los invitamos a que se queden atentos y también que le den a la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. Mi nombre es Barcho Mincioni, hoy más fuerte que nunca, y nos vemos para el próximo video para Grande Premio en Español. Gracias por ver el video.